1096, el corredor Juan Cabrón en Falle Ok riders, riders car Ha llegado allá crucero, vamos a ver Riders, ready, watch the gate 2.65, vamos a ver cruceros, 15 y 16 años, vamos a ver el correo número 26, entrando el deportista Epifanio Mesca, ahí entra Juan Carlos Currado número 46, entraba el corredor, 43 más bien del Valle,